La senadora Jael Quiroga Carrillo se pronunció sobre el reciente ataque a la Fuerza Pública en Santa Rosa, sur de Bolívar, en el que nueve soldados resultaron heridos. Durante su declaración, Quiroga expresó su profunda preocupación por el uso de minas y emboscadas contra la Fuerza del Orden, recordando que estos actos violan el derecho internacional humanitario. Es una preocupación muy grande. Me acaba de contar también la comandante Adriana Paz, comandante de la policía, que hay más de ocho heridos que están hoy en el hospital. Lamentamos mucho esa situación y le pedimos a los actores que están peleando en esa zona, por favor, no hagan eso. ¿Qué sacan con matar policías? ¿Qué sacan con hacerlos? Ellos no están en el combate. Es una emboscada no permitida. La senadora hizo un llamado a los grupos armados a que respeten a la población civil y a las fuerzas del orden, recordando que los policías y soldados también son gente del pueblo. Además, insistió en que este tipo de acciones no conducen a la paz, sino a generar más rencor y conflicto. Si ustedes quieren que los respeten como fuerza beligerante, como fuerza que tiene la voluntad de sentarse en una mesa de conversaciones con este gobierno, por favor, respeten a la población civil y no hagan estos hechos porque parece que murieron por unas minas. En esas minas cae población civil no tiene sentido seguirnos matando entre juntos o creen que la policía y los soldados no son gente del pueblo. Claro que es gente del pueblo, que tienen familias, que tienen hijos y eso no nos conduce a la paz. También enfatizó que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha apostado por el diálogo y la negociación como vía para la solución del conflicto armado. Este gobierno ha sido generoso y no crean que este gobierno, como lo pide la derecha, de que inmediatamente empiece a bombardear campamentos. Eso no esperen de este gobierno. Este gobierno ha optado por el diálogo y la negociación y así iremos hasta el final, hasta el final de los cuatro años, apostándole a una salida política negociada con los actores en conflicto. El ataque en Santa Rosa, sur de Bolívar, ha generado alarma entre las autoridades y la comunidad y la senadora reiteró la necesidad de mostrar voluntad para la paz y respeto a los acuerdos humanitarios. Gracias. Gracias.